La cara solo de puertas y a pocas que me hiciste pa' gustar Cuando el amor, yo me lo creaba Y es que el tiempo pasó, un mundo cantó hace un mundo que ya no estaba Ah, 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 y eso toque el miedo en medio Y es que la vida se puso en un lado de un año que me conserva Gracias por ver el video